muy buenos es buenas tardes buenas noches sean bienvenidos a un vídeo informativo más con su amigo y servidor draco dracul en el que veremos que inicialmente el gobierno de la ciudad de méxico dará como pago inicial vaya la redundancia de 40 mil pesos a cada fallecido en el accidente de la línea 12 esto como un acuerdo con la comisión ejecutiva de atención a víctimas de la ciudad de méxico un pago inicial independientemente de de las indemnizaciones que se tendrán que dar espero que sean considerables considerablemente altas viendo la magnitud de la tragedia es cierto que ninguna cantidad va a devolverles a los seres queridos bueno a los teudos que perdieron a sus seres amados en este accidente o no les podrá regresar la normalidad a los que resultaron muy gravemente lesionados por este accidente pero que sea un apoyo una indemnización acorde a la tragedia y que no sean migajas de un inicio se ve que pueden ser migajas porque porque estos 40 mil pesos la gran mayoría se va a ir en los en cubrir los funerales de cada persona de cada fallecido y para cada herido son como 10 mil pesos 10 mil y tantos pesos y eso nada más sería para cubrir los gastos hospitalarios en el caso de si para cubrir los gastos hospitalarios en mi opinión yo creo que debía de ser más como 100 mil pesos sé que una vida no cuesta eso una vida no tiene precio pero muchos de los que fallecieron en ese accidente lleno de corrupción tenían dependientes que van a ver difícil su vida a partir de ahora vamos con la información esto se extrajo de procesos autores Juan Omar Fierro y se redifunden el dragonario el gobierno de la ciudad de méxico estableció un primer pago de ayuda por 40 mil 60 pesos a los teudos de las 26 personas que perdieron la vida en el accidente de la línea 12 del metro así como un apoyo de 10 mil 73 pesos para las más de 80 personas que resultaron lesionadas con el desplome de una traba en el viaducto elevado de la línea 12 mediante un acuerdo publicado este sábado en la gaceta oficial de la ciudad de méxico la comisión ejecutiva de atención a víctimas de la ciudad de méxico aclara que estos recursos que se van a entregar a los afectados por el accidente ocurrido la noche del pasado 4 de mayo son independientes de las indemnizaciones a las que tienen derecho los teudos de los fallecidos y las personas que resultaron lesionadas cabe señalar que las medidas de ayuda son inmediatas y excepcionales a las familias por parte de la comisión ejecutiva de atención a víctimas de la ciudad de méxico y son independientes a cualquier otro tipo de indemnización relacionadas con el incidente de la línea 12 del metro señala el acuerdo emitido por la ceap cdmx los montos de los apoyos que se van a entregar de forma extraordinaria y emergente a víctimas lesionadas y familiares de personas fallecidas representa una ayuda por concepto de alimentación transportación alojamiento y acceso a la procuración e impartición de justicia implica el resolutivo los montos que se van a entregar fueron calculados en unidades de medida y actualización las famosas sumas correspondientes a 447 humas para el caso de las personas fallecidas equivale a 40.060.14 pesos y de 112 humas para cada uno de los seleccionados es decir $10,037.44 pesos según la ceap estos recursos buscan otorgar una protección eficaz aún más reforzada a todos los afectados por el grave accidente con el propósito de que cuenten con los medios necesarios fundamentales para abastecer sus necesidades básicas en el caso de los lesionados el apoyo lo podrán tramitar de forma inmediata mientras que en el caso de las 26 mujeres y hombres que perdieron la vida el apoyo será entregado a sus deudos en forma anticipada de tal manera que puedan contar con una indemnización provisional y parcial repito esto es independiente a las indemnizaciones que deberán recibir las familias de los deudos de los fallecidos y los afectados por este accidente sin más que decir nos vemos hasta la próxima muy buenos días buenas tardes buenas noches salve gracias 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 gracias